Buenos días, yo maña que tengo que decir buenos días a ustedes y es bien tarde, bueno pero como, como, como me, me, como, como le quiero decir, como me, me, para empezar pues, como le tengo que hacer, pues miren mis corazones hermosos, aquí es un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos ha regalado a ustedes, van a creer que el, el, el Hany, el pescador allá, este, yo, miren ahí están todas mis compras que he hecho, fui a la, a la tienda favorita mía y el Hany, yo no estaba, yo no estaba y ya bien bravo dice que él ya se va a pescar, que no sé qué, que no sé, pues andate papayito, le dije, pero dame de comer primero, me dijo, ajá, así que allá está preparado, de la, de saludar a Rafa, es mentirosa, no estoy bravo, ah, estoy bravo, entonces aclárales ahí, pues, no, yo dije, ya me voy, ay, así lo dijiste, ah, así que ahí está preparando ya su, su caña de pescar el hombre, miren, me va a ayudar, con qué voz, y un poquito de llata tiene este bolado, ah, y un poquito de llata tiene este bolado, ah, y un poquito de llata tiene este, pues, sí, pues, sí, mis amores, pues, yo, aquí, miren, echando unas ricas y deliciosas tortillitas, para, darle al Jani, que chiquitas salen estas tortillas, deliciosas, vamos a ir, va, ajá, no, yo no quiero, aquí tengo mi masa, allá ya les voy a enseñar cómo tengo mis tortillas, miren qué hermosos, no, no me miran, no me miran las, después no me van a estar diciendo nada, ¿de qué? que me han robado, ¿quién te va a robar las iguanabas, vos? ¿ah? ¿estás haciendo las iguanabas? aquí traigo mis, mis hojitas ricas de, ah, quiero coser unas remolachas, betabel le llaman a una gente, nosotros le llamamos remolacha, en mi corazón, hay una canción, ay, que anhela, tanto papelero, que bien, chequen, no vienen, vienen cheques para coger que no pague, ajá, y a comprar fruta, usted que no tenía nada de eso, pero, maña vieja, que me hace falta todo eso a usted, aquí yo estoy echando mis, mis tortillitas, este es el, la comida de los, de nosotros, ¿verdad? usted que sin la tortilla no somos nada, Rafita, ¿le apagaste el juego a la sopita, amor? no, vaya, se secó, mira, le dije que le pusiera el juego a la sopita, ¿se quemó? mira, ahí ya tiene la caja de la pesca, no hay a cómo pagarlo, si quiere, aquí está la sopa que nos vamos a comer ahorita, ayer la hice, ¿de dónde teníamos? ajá, pero no hay que andar desperdiciando nada, mire el cuchillón que le salió al Rafa, uy, mis tortillas, mi masita, miren, se soploven, para echarle quesito va a usted, mire, uy, ya me estaban quemando, en un ratito va a usted, que uno se descuida va, pueden pasar mil cosas, los amigos que quieran, que no vayan a comprar las cosas va, que vayan a la yarda va, y allá, allá se van a encontrar, porque todo el mundo va a ir a la yarda va, cabal, ¿cuánto diste por esa caja? 10 pesos, 10 dólares, ajá, y si la hubieras comprado nueva, ¿cuánto te hubiera costado? porque es que vienen de diferentes cositas, imagínate, solo un boladito de estos vale, solo este vale 10 dólares, ¿ve? si, enseñárselos, imagínate, y trae ahí, un montón, ¿ve? si, y vos aquí no te hagas el valor de meterte al agua, y andar cueviando, ¿por qué? ¿ah? ¿qué cangrejo? aquí no hay cangrejo, así como se pesca en El Salvador, con atarrayas no se puede aquí, no, no se puede, en algunas patas sí, pero ahora es prohibido, tirar atarrayas, si, porque matan a los pescados, que te traigan una a El Salvador, para que vayas a pescar, encargar una atarraya, no lo es, a van a ir en una maleta, hasta que yo vaya a El Salvador, te la voy a traer, más que todo, uno lo hace por, como por un deporte, ¿no? vamos a, y es porque, porque hay pescados que se agraven, y los dejas y te regresan, en buen tamaño, y uno los deja ir, no hay hambre, pero aún tengo alguien comido, de pie en la casa, ¿no? no sé, no sé, pero estás en el teléfono, no, yo no veo teléfono, imagínate, uno de ellos, viene un tiburón, un pescado grande, me quita el teléfono, me retira el agua, porque ya se dejó el agua, mis amigos, va a caer, se dejó el agua, la primera vez, una vez, si me quita, me cae así, ¿ah? después yo no veo teléfono, ¿sí? sí, ¿te dio miedo? no, imagínate, no, no hay mil y algo ahí, que ni lo ha apagado, no me lo ha apagado, ¿ah? ¿se ha apagado? cabalos, me quedó dura la masa, por lo que estoy palmeando, bien duro, así palmeamos nosotros, chiquitilladera, ¿qué hacemos, guau? chispiazón, quiero salir, ya que guau, y firmonos, chile verde, anda a sacar la soma, pule así, ya está la tortilla, vas a ir conmigo, yo no, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿qué vas a hacer vos? te voy a hacer un alto lazo, te lo voy a dejar, para irte a vigiar, a ver si es cierto, como ya te dije, ya no vas a invitar a la mujer, ay, rafaela, hasta la risa, ¿qué te hace? ay, papayeta, a las iguanadas, a las iguanadas, seguro, ¿y cómo la vamos a poner? ¿ah? le vamos a poner sigua monta, socapá, si, rafita, anda atrás después, y la suspita, ¿cómo? si no, el mejor colo, este volado, el mejor colo, y vos hablás, salta de latín, y me iba a comer, era mi ensayuno, que iba a hacer, pobrecito, ya te me iban a comer, vean el amigo, ¿cómo está la chopita? chopita, allá atrás de mis te, pepino, pepino, me gusta esta marca, de pepino, también, no son más malos, para que la chula, de la princesa, los té de manzanilla, que no tienen que pagar, en ningún lugar, todavía tenía, hermoso eres tú, traje uvas verdes, uvas rojas, oh, también traje mi crema, porque viene la chulina, ah, porque viene la chulina, esta es la crema, que yo uso, miren en mi carita, es esta, esta es la que yo, estoy usando, últimamente, y me está cayendo, súper, cuando le digo, súper bien, es súper bien, y las que no pueden, faltar, es porque para mí, se preguntan, que está esa, ajá, esa es la que, pero yo en otro video, yo ya he enseñado, Raffi, si, para que, alguna pecha, no lo peen, ajá, no sé cuál, de todas esas flores, regalarme, yo misma, ay, aquí estamos, que me gustan, ay, me encantan, me la voy a llevar, quizás, no es que quizás, 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 todo eso está, hermoso, bello, 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 no sé, cuál llevarme, cuál regalarme, yo misma, me quiero regalar, una, pero vale, 24 dólares, esta, o esa, que tiene, Mapotone, esta me gusta, todas, están lindas, lo que me gusta, ay, miren, aquí hay de estas, nueve, una de estas, tal vez, me duran a mí, estas se han doblado, preciosas, creo que me voy a llevar, es que todas me las quiero llevar, esta me gusta mucho, una de aquellas blancas, están preciosas, y hoy tan baratas, esas, le voy a dar la vuelta, solo las rosas, están baratas, 4.99, están bonitas, las rosas casi no me gustan, las que me gustan son esas, esta es mi flor favorita, esta vale 24, pero solo trae una cosita, nada más, 1. Miren, estos tulipanes, están hermosísimos, bellísimos, ay, no, tanto que hay, no sé de cuál me voy a llevar, esta está hermosa, bella, diferente, rara, como yo, que son estas, esta cabal trae una, esta se llama, hortensia, no voy a llevar esa bolota, pero me gusta más esta, porque es verde con blanco, vamos a ver, cuánto vale, ay, miren, es un solo cachuchón, oh my god, dijo la María José, ajá, pues ya voy a ver el precio, cuánto vale, pero está hermoso, todo esto me encanta, si yo vengo todos los días, lo primero que yo veo, pero creo que me voy a, me, esa me gusta, porque me atrae mucho lo verde, está hermosa, allá están, allá están aquellas también, pero joder, esta es la que huele a miados, ay, miren las rositas, está preciosa, esta, ay no, ay no, ay no, puras flores, están preciosas, pero, no sé cuál de todas dirigirme, cuál comprarme, cuál regalarme, pero siempre, siempre, estas son las preferidas mías, ¿qué estás haciendo vos? ya nos partí, ah, aunque mis amigos no vieron, verdad, que compré un coco, y miren cómo me salió el coco, el agua ya la voy a ir a probar, sacalo, ay, miren el coco que me partió el Rafa, tráelo para adentro Rafa, porque está muy frío el garage, más que huele a frijoles, ¿por qué se no está el garage bien ligero? así terminé mi día, pero saben qué, me trajeron pan que ya buena mañana, pero eran cinco pan que ya eran demasiado, solo me comí dos, pero esta es mi cenita, voy a comer un manguito, y siempre me gusta, no me gusta esto de congelado, y se me olvidó sacarlo temprano, y tengo un poquillo de hambre, con dos fresitas, y este es el agua del coco, y aquí vino ya la chula ya de trabajar, darles a los amigos aquí un pedacito de coco, sasoncito, lo pague comprando en el majagüal, ¿a dónde lo pague comprando en el majagüal? un guacalito dijo, un plato hondo, no salió bueno vos, y tres pesos, tres dólares me costó el coco mamayita, aquel día si salió bueno, el coco lo trae, ¿ah? ¿el coco? ¿tienes sabor a rancio babo? ¿el agua? ¿ah? ¿el agua? está fea el agua, por eso me la diste, todavía cae en una pizquita, me diste abajo, ay, ¿qué fue esto? tres pesos fueron, no, ¿no? ¿por qué tomate? ¿hmm? yo para que me va a tirar agua, está barrando ya vos, no va a tener tragarme la puedo, ¿qué más vas a comer princesa? aquí están las tortillas, pero están heladas, tenés que tostarla, ¿ok? ¿me gusta arroz? no, vos no me dijiste arroz, me dijiste que no querías arroz, ¿qué? ¿hmm? no, voy a ponerle a tostar, a tostar dos tortillas, no, estas son papas, que puse a, 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 me trajo tomatillos también, uff, esos tomates, ¿no te gustaron los tomates? no, si me gustan, por eso cuando los muertos, hay un jugosito, son, ajá, vengan a probar de los tomatillos, chiquitos amigos, tienen un acedito bien rico, no me lo eches en mi plato, yo sigo comiendo mango mejor, este mango, quedó súper rico, buenos días, buenas tardes mi gente, así que bye bye, amados de Chile, ¿cómo querías, dijiste? ¿huh? ¿cómo le dijiste en Chulita TV? no, mi gente, mi gente, I love you, uff, con los oncitos, ajá, un ché, un poquito de agua, ahí, ¡Gracias!